Bueno, pues ya estamos en 7 Days to Die The Survival Heart Crafting Game Y estamos a punto de entrar en la partida con las configuraciones que habíamos acordado al principio Y no me acuerdo donde estábamos, pero sí que me acuerdo muy bien de que el sistema nos había matado Nos había eliminado y cruelmente con una piedra que quería yo talar, o mejor dicho cavar Y debido a que no pude picar correctamente, el pico se me clavó en la cabeza Es el primer suicidio por picada de pico, creo, creo recordar Bueno, estamos arriba, ¿qué hago arriba? Ahí va, apártate, 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 apártate Mira lo que acaba de pasar No tengo, no tengo luz, ah claro, esta luz, esta no tiene Bueno, y el sombrero O sea, qué bien, qué bien poner pinchos justo encima de las forjas Hay que acordarse cuando salgamos Esto es otro de esas cosas que me molestan de los programadores Hay algún listillo Que se ha pensado que haciendo esta gracia todo el mundo se la va a... Vamos, explico lo que está pasando Resulta que uno de los programadores de este juego ha cogido y ha decidido que a partir del momento en que tú estás en el... sales del juego Pues automáticamente tu personaje Como se ha escapado, ¿vale? Pues tu personaje se merece... Se merece coger y morir Así de sencillo Tal cual ¿Por qué? Pues porque le da la gana al tío Así de sencillo Le da la gana ¿Cómo lo hace? Pues mira, si has organizado la casa de tal manera No, no está La luz no está ¿Qué ha pasado con la luz? Aquí hay algo que no va No funcionan las luces Ay, 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 ay Que nos han fastidiado A ver, ahora sí Pero la de la escopeta no va Tendrá que volverla Madre mía Qué desastre Ahora, ahora funciona Pues vaya Vaya desastre No me voy a despistar ¿Funciona la de la pistola? Sé que funciona Vale No sé No sé qué es lo que ha sucedido Lo que está claro es que ganas Ganas de que se acaben estos bugs A mí no me hace ninguna gracia Todo esto que está pasando Pero ninguna gracia Bueno ¿Qué más? Tenemos por aquí 8 balas de munición Yo supongo que es porque me he equivocado Voy a ir haciendo más Haremos muchas más Balas A ver dónde lo dejé Lo habré subido arriba Qué gracia Anda que me hace mucha gracia Esto Bueno Venga A ver si me queda algo No tengo brass Bien No tengo brass Me lo he dejado todo arriba Bien Bien Maravilloso, hombre Así es como se hacen las cosas Sí señor Mucha alegría Espera Que tampoco tendré madera Sí Madera sí Uff Menos mal Por un momento pensaba que era tonto del todo Bueno ya me disculparéis Estos comentarios absurdos Pero es que a veces No me sorprendo de todos los desastres que pueden llegar a pasar También se me ha olvidado coger clay Por supuesto Como no Ah no Pero tenemos muchísimo Vale Pues venga Vamos a poner un poquito de madera No toda Me gusta que la forja se apague sola Y mientras esto se hace Echemos un vistazo A ver si las piedras Sí Las piedras sí Que las tengo aquí Genial Quitaré el fusil de Franco Tirador Pillaré también esto Me pillaré las pipes Las pipes en su sitio ¿Quieres por favor Hacer el favor de ponerlo? Gracias ¿Qué más? El LED O el LED Perdón El LED Cogeré también esto Iré haciéndome Unas cuantas armaduras De hierro Que luego fundiré otra vez Venga Tenemos 110 de brass Y aún podemos hacer Unas cuantas más Ahora empezará el ruidito ese tan majo ¿Eh? De al clink 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 Así que no me oiréis Y yo tampoco os oiré a vosotros Eso también era una broma Vale Pues le doy ¿Eh? Atención Preparados 160 Acojonante 40 segundos De clink 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 ¿Eh? Se puede cantar incluso Vale Mientras esto se vuelve loco Haciéndonos Haciéndonos sufrir con su ruido Os voy explicando un par de cosas más Y es que Ya tengo pensado empezar la serie Esa que os dije Esta la continuaré Por supuesto que sí La voy a terminar hasta que salga el nuevo alfa Porque sobre todo me interesa ver la proyección del juego Tú juegas la partida Sobrevives hasta cierto punto Y Bueno ¿Y después qué? Porque teóricamente ya está ¿No? Pero no es así El juego es un juego puñeterillo ¿Eh? Teóricamente El original El original tenía los recursos limitados Que significa Que tú Por mucho que hagas bien Todas las cosas No tienes una seguridad De que vayas a sobrevivir Siempre Esa seguridad no existe No tienes la seguridad De que te De que vas a A sobrevivir Pero no sabes cuánto Voy a poner Cuarenta No Setenta ¿Cuánto necesita él? Vamos a ver Un segundito Vale 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 Sal de aquí Hombre A ver No me pongo nervioso Venga Relajémonos ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que No encuentro Cuánto necesita De bullet tips Vale Pues si queremos hacer Por ejemplo Veinte Necesitamos Cien Bullet tips Y eso es lo que vamos a hacer ¿Eh? Cogeré Cien Voy a hacer veinte más Para tener veintiocho O sea Una pequeña Reserva De shotgun slugs Shotgun slugs Y ya está También me interesa Llevarme todo el mineral Que pueda Sobre todo Forged steel ¿Vale? Así que Enseguida que pueda Saldré fuera Y cogeré Clay Pero como no voy a poder Coger todo el clay Que necesito Lo que haré será Ahora mismo Poner a cocer Las ochenta y dos Que me salen ¿Eh? Solo puedo Ochenta y dos A ver Os hemos dicho cien ¿No? Cien Venga No serán ochenta y dos Ahora Serán un poco menos Setenta y dos ¿Vale? ¿Por qué es tan importante? El resto del iron Me lo llevaré Al lugar donde voy a montar la casa Y necesito también montar frames Montones de frames ¿Vale? Así que mientras esto se hace Que irá muy lento Yo voy a coger Y voy a montar los frames Vamos a ver Voy a montar los frames Tengo muchísima madera ¡Otra vez! ¡Vaya mierda! ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado el tío! Como me quites la pistola Te voy a matar ¿Eh? ¡Madre mía! ¡Qué cabrón! Bueno La Q Otra vez La Q Vale Cogemos la madera Va muy bien Ahora tengo mucho manejo Con las armas Me refiero con las armas Con la Bueno Ya me entendéis ¿Eh? Con algo que ahora no soy capaz de explicar Con el ¿Qué era? Mucho manejo con algo Que no recuerdo Ahora No recuerdo Bueno Pues a ver ¿Qué necesito más? La pala La necesitaré Pero ahora sobre todo De los wood frames No entiendo ¿Por qué no están aquí? ¿Los habré dejado en algún sitio? ¿Los habré dejado en alguna caja? ¿Los habré dejado en algún sitio? 252 No me corto ni un pelo ¿Eh? Vale ¿Por qué? Porque Toda el periferia De la base ¿Vale? Es súper gansa Y eso requiere Muchísimo mineral Muchísimo Muchísimo Estaba pensando incluso Con la piedra Que se podía construir Voy a dejar la piel Ahora tengo mucho trabajo Lo que veo Es que Tampoco tengo Mucha piedra Es verdad Debería acabar Esta columna Está muy bien Voy a acabar por aquí Acabaré por aquí Bueno pues como decía Que Toda la superficie Es súper chunga Ahora ya no me fío ¿Eh? Después de lo que me ha pasado No me fío Ni un puñetero pelo Y aún así Sigo haciéndolo Sigo tirándome la piedra Encima ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieres subir? ¿Por qué no quieres subir? Vale Uy 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 A ver Vale Ahora vemos algo Madre mía Oh Que desastre Que desastre Uf Vale Ya entiendo Y si dejamos a los shockburn slacks Y todo esto aquí Y esto también Y esto Y esto Y la pala Y la madera Tendrá espacio Para poder coger Lo que haya en el suelo ¿Eh? Como la piedra Y todo lo que estoy haciendo Madre mía Vale Eso ya está A ver aquí Piedra Vale Uf Hacemos una columna Pero claro No la No la acompaño No la acompaño Aquí hace falta acabar Así va Bueno Estas columnas Son pilares básicos De la construcción Muy bien Empecemos ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos construir con esto? Solo piedra Piedra es durísima Pero no es suficiente El flagstone No lo he probado nunca Pero yo diría que Tampoco es tan fuerte Será 2000 O alguna cosa así Puede estar bien Pero no creo que No creo que sea tan duro Lo que sí que nos interesa Es cemento Urgentemente cemento Y no sé cómo hacerlo Porque tenemos mucho Pero Decididamente esto Hay que arreglarlo Ya A ver ¿Cómo lo hago? Ahí hay como algo ¿No? Que pide subir Ah vale Vale Soy yo Bueno Pues Claro Me he concentrado En todo lo que Eran las piedras Pero me he olvidado A ver ¿Ahora qué? Aquí hay más Más mineral ¡Buah! Esto está lleno Madre mía Está llenito De mineral De todo Uff No voy a poder No voy a poder Acabar Bueno Bueno Acabar con él Claro Vamos a ir poniendo Pilares En esta zona En la otra En todos sitios Pilares 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 Y más pilares Voy a reventar esto A ver Este pilar Ya estará bien Le haría falta ahí Un soporte más Eso es lo que voy a hacer Voy a ponerle Esa piedra En ese sitio Eso es así Al menos así Que aguante un poco más Porque si se cae Uff Ya hemos visto Qué pasa Cuando se caen las piedras Eso es Esto era necesario Espérate Que me parece Que ahí hay Sí Arena Eso es Un poquito De metal Vale A ver Hay más Hay más cosas Eso es Eso sí Sí que hay Hay más cosas Sí Tanto que hay Aquí siempre hay Qué maravilla Está hasta los topes Fua Claro Si está hasta los topes Nos arriesgamos A que las cosas Vayan mal Madre mía Madre mía Qué cantidad De mineral Tenemos aquí Barbaridad Madre mía Uff Pero vosotros Mirad Mirad Esto es imposible De terminar Con ello Tanto Hay tanto Que no se puede Es imposible Madre mía Bueno Dejaré esto Creo que ya Tengo Lo que quería Me llevo Las piedras Y me cojo El El metal Que estaba haciendo Esto es miseria O sea No tenemos Ni para empezar Y me voy a coger También Todo el scrap iron Que haya Aquí Serán 54 segundos Y ahora sí Recordad Ahora vamos En serio Vamos a poner Una base Muy 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 sólida En la que Primero Limpiaremos Toda aquella zona Y luego Pondremos Una base Muy sólida De 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 mineral Vale De mineral De Me refiero A ver si Soy capaz De explicarme Pondremos Una base Muy sólida De Hecha con metal Vale Una base Muy sólida De metal Reforzado Con cemento Y acero Esa será La primera parte Pero antes Recubriremos Toda la zona Del asfalto La sacaremos La levantaremos Y le meteremos Un foso De tres Por lo menos Un foso De tres Con pinchos Abajo O sea Pinchos En la base Para que Los tíos Se vayan Destrazando El foso Será circular O sea Perdón Circular Rectangular Rodeará Toda la zona Y con eso Pues yo creo Que ya más o menos Ya lo tendremos Nos hará falta Agua Así que nos llevamos Dos vasos Nos hará falta Beber Nos hará falta Comer Y ya estará Yo creo que más o menos Nos tenemos que preocupar De mucho más Me llevaré Por si acaso El abrigo A ver No quiero que se pete Ahora la conexión Y me tengo que hacer Una armadura Es lo que os decía antes Porque resulta que Quien sea Me ha petado El peto Nunca mejor dicho Recipes Uno de leather Vaya hombre Ahora tienes hambre Espérate un poquito Que aún no vamos a comer A ver Le vamos a poner Recipes El chest Perfecto También me han reventado La camisa No solo el peto También me han reventado La camisa Fijaos La camisa Ya no está Los pantalones Por suerte Sí Sí que están Tendría que cogerme También la bandana Y tendría que cogerme También las gafas Si es que tengo Que no sé Donde las he dejado Y me llevaré Estos 300 También De pinchos Que irán muy bien Para destrozar A nuestros enemigos Me llevo también El concrete Mix Y Debería hacer Aquí está Todo el cemento Que tengo Concrete Bueno Pues es día de construcción Así que Nos vamos de excursión Un poquito de madera Aquí Que aquello Se siga cociendo Nos hace falta Clay Nos hace falta Llevarnos Todo esto Todo este mineral Nos lo tenemos Que llevar Esto lo quito Esto lo quito Esto lo quito Me llevo estas 100 piedras 1000 piedras Perdón Bueno No cabe No cabe Porque tengo En la armadura Que ponérmela Y ya está Ahora sí que cabrá Vale Pues no sé Si necesito algo más De momento Me llevo todo esto Necesitaré Muchísima madera Muchísima Así que Vámonos De excursión Tenemos muy poco tiempo Y la mina Pues es peligroso No poner pilares Porque se puede Derrumbar Todo Ya me ha pasado Un par de veces Y no me fío Ni un pelo Vale Cache La mar Mira que Tener que probar Los pinchos Venga Ciérrate Hombre Ciérrate Vámonos De excursión ¿A dónde? Al sitio Donde vamos a montar Nuestra casa Que será Este Vamos allá Directos y al grano Sin perder Ay vale Comida No era tan fácil Ay sí 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 No era tan fácil Bueno Los policías Me dan mucha rabia Porque los tíos vienen Y te disparan desde lejos Y no te dan tiempo A poder Reaccionar Un poquito de carne Otro trocito de carne Bebemos un poquitín Bebemos otro poquitín Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cogeremos ¿Qué me falta? No sé ¿Qué me falta? La bandana Quizás He dicho bandana Y otro Pero creo que Más o menos Ya está No hace falta Más Abrimos esto Había algo más Pero no sé Qué era Me acabo de quitar Las botellas Vamos a cogerlas Sí Comida Hombre Comida Pero no está aquí La debo haber dejado En otro baúl Porque aquí no está Vale Hombre Abre la puertecita Pero no Hacierras otra vez Hombre No hace falta Comida No tenemos aquí Vale Tendremos en el otro En el otro sitio Seguro Vale Pues nos vamos Venga Sí Se me olvidaba Antibiótico Tenemos para crear Diez O sea que no hay problema Y hay otra cosa Importante El Bricker Aquí tenemos Bricker No Y allí No lo sé Bueno Pasaremos por el agua Y cogeremos Todas las botellas Que podamos De agua No entiendo Por qué Uno se puede fabricar Uno mismo Un alambique Lo veo una estupidez Lo veo una estupidez Es muy raro Supongo que porque Debe ser algo muy Muy difícil ¿No? De fabricar Sin una Producción Oh no 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 Yo no me paro Si quieren chillar Que chillen Que chillen Lo que quieran Mira Ya empieza el lag Ay el lag Que me tiene frito ¿Y ahora qué? ¿No quiere coger agua? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Estás seguro? A ver ¿Dónde está? Bueno Solamente estaba Estaba haciendo un poco De humor negro Sarcasmo Se suele llamar sarcasmo El sarcasmo Es una forma de burla Verbal Que se utiliza Para ridiculizar A alguien Y suele ser Siempre negativa No recomiendo la ironía Es decir El sarcasmo Es una ironía Pero mordaz Con mala intención La ironía En cambio Lo que hace O sea La ironía Para hacerlo Correcto Se tendría que utilizar Buscándole Los defectos Aquello Que sea Por ejemplo Estamos corriendo Sí Pero también sudamos Estamos corriendo Y nos haremos fuertes Sí Pero si no bebemos agua Pues nos deshidrataremos Y nos moriremos Eso sería un poco Lo que quiero decir Es también Darle la vuelta A las tortillas O sea No todo es Del mismo No todo es De un color Y ya está Hay muchas Muchas apreciaciones De las cosas Uy Hay muchísimos Por eso va tan lento Bueno Pues lo que haré Será Siempre voy haciendo Un poquito De humor Me están chillando Como estoy aquí Dormido Y eso sería Una manera De reírme De la situación Pero tampoco Ya digo Que la ironía Socrática Es la mejor Es muy sana Lo que hace Es criticar Las situaciones No se burla De nadie O sea Las personas No son Objeto De burla Y yo creo Que ahí es Donde está La diferencia Claro Una persona Puede tomar Decisiones De interpretar Las cosas De su manera Y Y equivocarse Porque esas apreciaciones Sean incorrectas Entonces nosotros Pues tenemos Muchas alternativas Podemos coger Y Renunciar A ese Conocimiento Podemos Decir Bueno Pues sí Pues me parece Muy bien Que tú Tengas tu opinión Y además Es equivocado Y no te voy Ni siquiera A escuchar Eso es absurdo Eso es absurdo Es una Es una ironía Que puede perjudicar Más que ayudar Yo siempre he creído Que las personas Inteligentes No necesitan Hacer daño Las personas Inteligentes Saben Encontrar Algo Que les permita Construir Al final La vida Se trata De construir Correctamente Aquello Que te gusta Si no eres Capaz De hacerlo Pues Quizás Deberías Aprender A hacerlo Y no Criticar A otros De que lo sepan Hacer bien Todos Tenemos Nuestros Defectos No saber Aprender De ellos Es el Primero De los defectos Aprender De ellos O que te enseñen Otros A aprender De ellos Claro Muchas personas Tenemos La necesidad Esa arrogancia Esa necesidad Arrogante De controlarlo Todo De ser Nosotros 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 Decimos Y hacemos Y deshacemos Y oye Quizás Tengan Razón Que sea Demasiado Complicado Quizás Tengan Razón No diremos No diremos Que no Este es El sitio Que yo os Decía Parece Muy Interesante Y Acaba En Acaba Con Una Con la Comisaría Es Bastante Grande Y este Otro Tiene También La carretera Y como Vemos Está Al lado De la Comisaría Pero no Es La Comisaría O sea Hay asfalto En medio Y Fijaos Bordea Todo esto Lo único Que pasa Es que Tiene Dos Casas Y Esa 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 No quiero Romper Una Casa Al final Lo voy a Tener que Hacer Igualmente Al final Lo tendré Que Hacer ¿Veis? Esta es La Parte Que a Mi Me Interesa Voy a Tener Que Salir Un Segundito De La Partida Un Momentito Un Segundo ¿Veis?